El Gobierno y la Universidad de Buenos Aires firmaron convenio de asistencia técnica. El Departamento Ángel Vicente Peñalosa celebró 151 años con la inauguración de obras. Con el objetivo de avanzar en la digitalización de las historias clínicas de los pacientes del sistema de salud pública de la provincia, el Gobierno de La Rioja y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires firmaron un convenio de asistencia técnica. Nosotros tenemos una filosofía que es primordial. Nosotros entendemos y tenemos a la salud pública como uno de los ejes políticos más importantes. Pero yo creo que con este tipo de seguimiento, con la informatización, con el seguimiento digital, que vincula la relación paciente-médico y que lo monitoreen y que ustedes nos den la capacitación, el seguimiento, el asesoramiento, para nosotros juega un rol fundamental. Y yo le contaba hoy a la Ministra que recordaba aquel acto que hizo el Presidente Menem en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y que refiriéndose a este esfuerzo por el ordenamiento de la legislación que implica dar cumplimiento a la obligación que tiene el Estado de garantizarle al ciudadano el conocimiento del derecho vigente, él planteó en aquel acto que esa era la obra más importante de su gobierno. Con la ceremonia central en la Plaza Principal de Tama, el tradicional desfile cívico-militar y la inauguración de obras, el Departamento Ángel Vicente Peñalosa celebró sus 151 años. Está lindo Ángel Vicente Peñalosa, está lindo, está creciendo. Y quiero expresar mis felicitaciones ahora de este conjunto de obras. Son las obras que va a poner en valor a nuestro pueblo. Y son obras de ustedes, de la gente.